Ya les hemos contado que este bus es nuestra casa permanente y hoy vamos a disfrutar de una experiencia extraordinaria Resulta que hace unos días un seguidor de este canal nos escribió para ofrecernos unas entradas de cortesía al parque acuático que hay junto al pueblo de donde estamos estacionados Por supuesto que le dijimos que sí, así que hoy en la mañana alistamos todo para salir temprano y poder llegar al parque, sabíamos que estaría lleno porque es tradición en esta ciudad ir a celebrar en familia el 4 de julio Día de la Independencia de Estados Unidos Rentamos una mesa, un inflable y nos instalamos cómodamente bajo la sombra de los árboles y así poder pasar el día en familia Matías estaba feliz, no sabía cómo disfrutar de la piscina no quería perderse nada de los juegos para niños La mayoría de las personas llevan sus propios asadores y convierten el parque en una verdadera feria gastronómica Al fin y al cabo, para eso vinieron a pasar tiempo de calidad con sus familias Nosotros decidimos comprar hamburguesas y hot dogs Algo caro para nuestro presupuesto Pero bueno, ya sabemos para la próxima vez ¿Qué podemos traer y qué no? Al final del día, muchos residentes del pueblo estacionan sus carros afuera del parque para poder disfrutar de los juegos pirotécnicos Son toda una tradición en este lugar Así que sin quererlo, pudimos celebrar un día festivo gracias a nuestro amigo Aaron Gómez Este canal lo abrimos para contar nuestra experiencia viajando y poderles decir que el mundo está lleno de grandes seres humanos Los invitamos a darse una vuelta por las demás redes sociales Búscanos como El Viaje del Caracol Gracias 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 Gracias